Invitarle para que vayamos al libro de Jonás, de profeta Jonás, bendito sea el Señor, a su nombre sea la gloria, vamos a estar leyendo allí, aleluya, los primeros versículos, bendecido sea el nombre del Señor, y nos vamos a gozar, hermanos, en la presencia del Todopoderoso, bendito sea el nombre del Señor, porque Él ha prometido derramar de su Santo Espíritu en los postreros tiempos, amén. Aleluya, y nosotros no seremos la excepción de ello, bendecido sea el nombre del Señor. Jonás, capítulo uno, versículos del uno, bueno, realmente son los cuatro capítulos del libro de Jonás que vamos a estar compartiendo, bendecido sea el nombre del Señor, y vamos a leer los primeros nueve versículos. Glorioso el nombre del Señor, y lo vamos a hacer con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra, vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaban a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó, y le dijo, ¿qué tienes, don Milón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echémosle suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, le dijeron ellos, declaranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres? El nueve dice, y él respondió, soy hebreo, y temo a Jehová. Dios de los cielos, que hizo el mar, y la tierra. Gracias al Señor, hermano, por esta tarde, por la visitación de su Santo Espíritu, aleluya. Porque no en vano estamos en este lugar, aleluya. Porque él ha prometido estar, donde dos o tres están congregados en su nombre, aleluya. Y yo quiero en esta tarde, hermano, compartir con ustedes esta preciosa palabra, es muy conocida por cada uno de nosotros, a los niños les encanta, en la escuela dominical, bendito sea el Señor. Y siempre hemos hablado de Jonás, que se lo tragó la ballena, bendito sea el Señor. Pero la Biblia dice que un pez grande se tragó a Jonás, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y es, hermano, el tema que quiero colocar en esta tarde, el profeta desenfocado. Ese es el tema para esta tarde, el profeta desenfocado. Bendecido sea el nombre del Señor. Todos, hermanos, conocemos, aleluya, que es el desenfoque. Ese, hermano, estar fuera del enfoque. O sea, en este caso, Jonás estaba desenfocado, porque él estaba yendo al lugar contrario donde Dios lo estaba enviando. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos aquí, amados hermanos, aleluya, que Dios siempre tiene propósitos y tiene planes para nosotros. Si buscamos ahí en Jeremías, capítulo veintinueve y el versículo once, ahí nos damos cuenta que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de sus hijos. Y esos propósitos y esos planes son buenos, amén. Dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que estamos esperando, hermanos? Aleluya. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Estamos esperando, aleluya, el arrebatamiento de la iglesia. Ese es lo que toca, lo que sigue. Bendito sea el Señor. Sonido de la final trompeta. Aleluya. Y la iglesia es levantada a los cielos. Amén. Bendito sea el Señor. Pero para ello, bendito sea el nombre del Señor, Dios en este tiempo nos habla que tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Bendito sea el Señor. Y cada día estamos aprendiendo cómo vivir mejor para Él. Cómo vamos a vivir este último tiempo, aleluya, y que podamos en el momento que suene la trompeta, podernos ir con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Cómo vivir para agradar a Dios, aleluya, porque esa es nuestra meta. Nuestra meta no es agradarnos a nosotros mismos, no es agradar a Dios, es agradar al Todopoderoso, es agradar a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí vemos, hermano, a un profeta corriendo de la voluntad de Dios, corriendo, hermano, del propósito que Dios tenía para Jonás. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo veo a través de este capítulo de Jonás, en su primer capítulo, yo veo tres cosas importantes que yo quiero compartir en esta tarde. Y primeramente, lo que yo veo es ahí cuando dice, en el versículo tres, Jonás se levantó para ir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Jonás estaba, hermano, desviándose de la voluntad de Dios, pero hay algo más importante que yo veo en este en este capítulo uno, en el versículo cuatro. Dice la palabra, mis amados hermanos, que que Jonás en el corazón de Dios estaban, que quería utilizar a Jonás. O sea que él creía que Jonás podía hacerlo. Él confió que Jonás podía cumplir con el propósito que él tenía. Él confió en Jonás y le dijo, vete, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esa ciudad, hermano, estaba corrupta, estaba corrompida. El pecado se había desenfrenado en esa ciudad y en el ojo de Jehová había visto el pecado de aquella ciudad. Nínive y dice envía a Jonás para que vaya a Nínive y anuncie, le diga el pecado, que le predique. Aleluya, que predique contra la maldad que ellos estaban practicando. Bendito sea el nombre del Señor. Y es muy maravilloso cuando Dios puede confiar en un hombre, cuando Dios puede confiar en sus hijos. Amén. Y hermano, yo en esta tarde quiero decirle que Dios ha confiado en nosotros, aleluya, que nosotros vamos a ser los instrumentos para este tiempo, para que anunciemos la verdad de él. Aleluya. Ese ha sido el propósito por el cual nosotros, Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz, amados hermanos. No fue, hermano, con el propósito de vivir una vida, aleluya, agradándonos a nosotros mismos, no agradando al hombre, no, mi amado hermano. El propósito de Dios para llamarnos a este camino es para que nosotros, aleluya, lo agrademos a él. Y su voluntad es perfecta, mi amado hermano, es buena y es agradable. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos los instrumentos, aleluya, para que nosotros anunciemos a una ciudad, a una nación, a un estado, a un pueblo que está en pecado, está en maldad. Porque la maldad ha sobrellevado, amados hermanos, a la presencia del Señor. Estamos viendo, hermano, que el pecado, hermano, se mira en todo momento, a diario, a minuto, a minuto. Usted enciende un medio de comunicación, enciende una televisión y usted, ¿qué es lo que va a ver, hermano? Pecado, abundancia, pornografía, hechicería, malas palabras, hermano, bendecido sea el nombre del Señor. Pero, hermano, Dios ha enviado a nosotros para este tiempo, para que nosotros anunciemos, aleluya, el pecado. Bendito sea el Señor, para que nosotros anunciemos su venida, para que estas personas, amados hermanos, aleluya, puedan escapar de la ira que viene a este mundo. Para eso fue llamado, Jonás, en aquel tiempo. Pero él, hermano, se desenfocó y él creyó que lo podía hacer. Pero cuando Dios tiene un propósito para con alguien, hermanos, nadie lo puede cambiar. Bendecido sea el nombre del Señor. Acompáñenme ahí para leer Isaías, en el capítulo 14, y versículo 27. Y grávese en su mente que los planes y los propósitos de Dios, nadie los puede cambiar. Isaías, capítulo 14, versículo 27. Miren, porque Jehová de los ejércitos no lo ha determinado. ¿Y quién lo impidirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie puede cambiar, hermano, los planes de Dios. Cuando Dios tiene propósitos, cuando Dios tiene planes para una vida, nadie los puede cambiar. Bendecido sea el nombre del Señor. Mire qué dice ahí Salmos 139, en su versículo 7. Bendecido sea el nombre del Señor. Ahí encontramos algo que yo creo que Jonás nunca lo leyó, hermano. Bendito sea el Señor. Por la conducta que Jonás nos está presentando en este momento, yo creo que nunca él leyó este versículo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Decía el salmista David. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El versículo 8. Si subiera a los cielos, ahí tú estás. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Bendito sea el Señor. Y el versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, y ahí, aún ahí, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay lugar, hermano, donde nosotros nos podamos esconder de la presencia del Señor. Jonás creía que él podía, hermano, huir del propósito de Dios y vino, llegó a Jope y en Jope compró un boleto en primera clase y inmediatamente ahí estaba esperándolo aquel barco que iba al sentido contrario donde Dios lo había enviado. Dios lo había enviado para Nínive y va para acá el barco que va para Tarsis. Bendecido sea el nombre del Señor. Y hermano, nos damos cuenta que él dice que se va a lo profundo, a donde era la barca, y dice que se va al lugar más bajo. Y dice aquí, se sentó y posiblemente él dijo, hoy si me salvé, ya no voy a ir a Nínive, voy para otro lado, voy para Tarsis. Bendecido sea el nombre del Señor. Y él de seguro en su mente iba pensando, lo logré, lo logré, voy para otro lado. Pero dice la palabra, mis amados hermanos, que en ese instante cuando ella estaba acomodadito, ahí en ese lugar bien sentadito, comenzó, mis amados hermanos, a moverse la barca. Bendecido sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que un viento fuerte vino y que era como que iba a quebrar la barca. Bendecido sea el nombre del Señor. Y algo que es muy, hermano, nos llama, a mí me llama mucho la atención cuando dice, pero hizo Jehová levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Oiga, mi hermano. Pero Jehová hizo levantar un viento. Bendito sea el nombre del Señor. Es que la palabra del Señor nos dice, hermano, que los vientos aún son los mensajeros de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Usted se acuerda cuando el pueblo de Dios quería carne en el desierto? ¿Qué fue lo que utilizó Dios, hermano, en ese momento ahí en el desierto? Fue el aire, hermano. Y dice que vino un aire muy fuerte, un viento bien fuerte, y ahí venían las godornices. Y las godornices querían ir a un lado contrario, pero el viento las hacía caer donde Dios las estaba enviando, que era para que el pueblo de Dios comiera porque le habían pedido carne. Que vino juicio sobre ellos, pero ese es otro tema. Pero lo que le quiero decir es que él dice que los vientos son sus mensajeros. Bendecido sea el nombre del Señor. Ahí nos dice en la palabra, bendito sea el nombre del Señor, de que el hermano ha creado, bendito, toda la creación obedece a Dios, hermano. Si somos nosotros como seres humanos que a veces no le obedecemos. Mire el viento le obedece, mire el mar le obedece. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta las moscas le obedecen. Vea cuando él envió las plagas allá, mi hermano, cuando quería sacar a su pueblo, dice que vinieron las moscas, aleluya, en cantidades, aleluya, y que sofocaban a los egipcios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos, amados hermanos, de que todo es, amado hermano, dirigido por el Señor. Pero a mí me llama mucho la atención, porque dice que los vientos le obedecen, aún los animales le obedecen. Mire, aleluya, cuando vemos acá que dice que el viento no se sosegaba, hermano. Y dice que los hombres de la barca comenzaron a pedir a sus dioses, comenzaron a pedirle a la Virgen de Guadalupe, empezaron a pedirle a San Antonio, a San Martín, y a cuántos santos ellos habían creído. Y ellos veían que entre más ellos pedían, el viento más se arreciaba y la barca más se movía, el mar más embravecido, alabándose al Señor. Y dice que en ese momento, ellos se cansaron de pedirle a sus dioses. Y dijeron, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué va a pasar? Hay alguien aquí, aleluya, que pueda pedir a otro dios, que no sean los dioses que nosotros estamos pidiendo, y se acordaron que Jonás estaba en la parte baja de la barca. Y fueron, amados hermanos, y lo encontraron. Y la Biblia dice, ¿cómo lo encontraron? A mí me da mucha tristeza, amado hermano, cuando la Biblia a mí me dice que lo encontraron durmiendo. Al profeta de Dios lo encontraron durmiendo en la barca. Y hay indiferente, hermano, a todo lo que estaba pasando, bendito sea el Señor. ¡Qué dureza, hermano, en el corazón de Jonás! Para nosotros en este tiempo, quizás se nos sería muy fácil decir, bueno, ¿qué le pasaba a Jonás? ¿Qué pasaba con Jonás? Porque imagínense, él sabía que él iba desobedeciendo a Dios, y que en el mismo momento que aquella barca comienza a caminar, se levanta la tempestad. Y ese era el momento para que Jonás quizás caiera de rodillas, y decirle, Señor, perdóname, al bajarme de aquí yo voy al lugar donde Tú me has mandado. Pero no lo hizo. Muchos dicen, amados hermanos, de que Jonás no era que solamente quería desobedecer a Dios, sino que era que él no quería al pueblo de Nínive. No sé en qué se basa, pero cuando yo veo aquí en la oración de que él hizo, dice que después de que él ya había ido a predicar, él se va a un lugar, aleluya, y ahí se queda debajo de una calabacera, y dice la palabra, mis amados hermanos, que ahí permaneció, y él le decía, la oración de él era que le decía a Dios, invoqué en mi angustia, dice, cuando él se sentía en el vientre del pez, desde el seno del cendor clamé, y me echaste en lo profundo en medio de los mares, y me rodeé, me rodeó la corriente, todas sus ondas y sus olas pasaron contra mí. Pero ahí donde él, hermano, está clamando al Dios Todopoderoso, entonces él al mismo tiempo, él en ese momento, aleluya, cuando ya se mira en el vientre del pez, aleluya, cuando ya se siente él que está en lo profundo del mar, él clama a Dios. ¿Por qué, mi amado hermano, muchas veces nosotros tenemos que llegar a momentos difíciles, a momentos tan críticos en nuestra vida, para entender los propósitos de Dios? Eso es lo mismo, hermano, que hoy en día nos está pasando a nosotros como pueblo escogido de Dios. Vemos en este momento, hermano, mucha gente echando hacia atrás, mucha gente, hermano, dando malos testimonios, para que, hermano, muchos no lleguen al camino del Señor. Entonces, estaba hablándoles anteriormente de que en el corazón de Jonás no había amor para Nínive. Él no había, no había eso en su corazón. Y yo le digo, hermano, porque dice aquí en el capítulo 3, que dice que cuando ya Nínive se arrepiente, pero en el capítulo 4, dice que Jonás se enoja. Bendito sea el Señor. Mire que dice el versículo 1 del capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró, en otras palabras, se enojó, en extremo, y lloró a Jehová, a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Por qué me apresuré a huir a Tarsis? Porque, por lo que me, por lo que me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes de la maldad. En el corazón de Jonás estaba que si él llegaba a Nínive y él decía, le daba el mensaje que Dios le enviaba, porque el mensaje era, en 40 días Nínive va a ser destruida, arrepiéntanse. Y como el pueblo se arrepintió y Jonás dice aquí, aquí en el versículo 2, de que él es clemente y misericordioso y es la realidad. Porque un corazón que se humilla, un corazón que se arrepiente, Dios, hermano, lo perdona. Bendecido sea el nombre del Señor. Ahora pues, Jehová, le dice en el versículo 3, te ruego que me quites la vida. Oiga, el profeta le dice al Señor que le quite la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él se fue a un lugar y dijo, desde aquí yo voy a ver qué es lo que sucede. Y cuando vio el que Dios había perdonado la ciudad de Nínive, él se enojó. Y dice el 6, Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombras de su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y la calabacera se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte. Y diciendo, Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por esta calabacera? Y él respondió, Mucho me enojo. Hasta la muerte. Y dijo Jehová, Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Pero no has visto, dice ahí el versículo 11, Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? En el corazón de Jonás estaba, hermano, que él quería que el pueblo, esos 120 que habitaban en Nínive, fueran muertos, fueran destruidos. No había amor en el corazón de Jonás para esa ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero los planes de Dios no pueden ser quebrantados. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios siguió con sus planes. Bendito sea el nombre del Señor. Y al darse cuenta de que Jonás iba desobedeciendo a Dios, aquellos hombres de la embarcación, dice la palabra, que agarraron a Jonás. Y cuando ellos le dije, porque van e interrogan a Jonás y le dicen, ¿Tú quién eres? Ahí en el versículo 9 lo leíamos. Y él respondió, Soy hebreo y temo a Jehová. Oiga, a mí me llamó la atención esto y tocó mi corazón. Porque aquel, aquel hombre, que aquel profeta iba huyendo, iba en contra de la voluntad de Dios, pero él sabía que era un hebreo y que él temía a Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Jonás les dijo, sí, es por mí que está sucediendo todo esto. Yo estoy en desobediencia. Dios me mandó a predicar a Nínive, pero yo no quiero ir a Nínive, por eso voy huyendo. Y aquellos hombres le dijeron, ¿Qué haremos contigo? Y le dicen, métanme al mar. Y así el mar se va a quietar. Alabado sea el Señor. Y aquellos hombres temían, hermano, porque ellos ya se estaban dando cuenta de que el Dios, el que, el que había creado el mar, el que había hecho los vientos, aleluya, por su palabra, era el Dios de Jonás. E inmediatamente ellos se dieron cuenta que Dios era real por el poder, alabado sea el nombre del Señor, que ellos habían podido experimentar a su nombre sea la gloria. Y dice que lo metieron al mar, lo echaron al mar con dolor. Ahí, ahí, ahí lo hace mostrar que los hombres lo echaron al mar con mucho dolor. Y, pero Dios, hermano, tiene sus planes y tiene sus propósitos y son perfectos. Ya él le había dicho a un pez que lo esperara, que siguiera la barca, porque ahí iba un desobediente y que lo iban a echar al mar. Él ya sabía, bendito sea el nombre del Señor, y aquel pez obedientemente iba siguiendo la barca. Y cuando vio que iban a arrojar a Jonás para el mar, ahí estaba el pez grande, hermano, y lo, y se lo, se lo tragó, no se lo comió, se lo tragó. Y ahí iba Jonás, hermano, ahí iba Jonás, tres días en el vientre de aquel pez grande, tres días, hermano, sin comer, supongo que sin dormir, porque quién iba a poder dormir, hermano, si aquel pez subía y bajaba, subía y bajaba, quién iba a poder dormir con ese movimiento y con esos gases y con esos ácidos en el vientre de aquel pez. Pobrecito el pez, hermano, yo me pongo a imaginar, pobrecito este pez, con ese, con el, con el, con este profeta en la barriga, hermano, yo pienso que ha de ver pesado, hermano, y cuando aquel pez iba para arriba, pienso que aquel se cansaba el pez, hermano, era lógico, era de, es de imaginar, aleluya, que no fue fácil para el pez, pero el que le había dado la orden era el que lo había creado al pez y los planes de Dios son perfectos, amén, bendito sea el Señor y a los tres días le dio la orden y le dijo, te vas a salir y lo vas a vomitar allá a la orilla de las playas de Nínive, tres días de camino, hermano, así dice la palabra, para llegar a la ciudad donde él tenía que anunciar, bendito sea el Señor, que en cuarenta días Nínive iba a ser destruido, alabado sea al nombre del Señor, y hermano, yo me imagino, uso la imaginación, cuando aquel pez arrojó a Jonás a la orilla del mar y Jonás quizás limpiándose la sangre, limpiándose todo, quizás sin poder ver, y decía, él preguntaba, ¿y a dónde yo estoy? ¿y a dónde me ha traído Dios? pero ahí estaba un rótulo que decía, bienvenidos a Nínive, alabanzos al Señor, ya estaba en Nínive, bendito sea el nombre del Señor, y el hermano comenzó a caminar y anunció aquella ciudad que en cuarenta días Nínive iba a ser destruido, bendecido sea el nombre del Señor, es algo hermano que nos tiene a nosotros, aleluya, que quedar claro y quedar en nuestra mente, bendito sea el nombre del Señor, que tenemos que serle fieles a Dios en este tiempo, la fidelidad que Dios nos, que Dios nos está pidiendo hermano en este momento, es hermano, aleluya, que nosotros seamos esos instrumentos, aleluya, y que anunciemos que viene hermano juicio a esta tierra, a cuantos lo saben y cuantos lo creen, los juicios de Dios están por caer a esta tierra, bendecido sea el nombre del Señor, entonces hermano, Dios nos ha dado esta oportunidad para que nosotros, aleluya, anunciemos y no nos quedemos de brazos cruzados, no nos queremos, aleluya, como que no pasara nada o como que digamos, bueno, ahí sálvese quien pueda porque ya no quieren, no quieren escuchar, hermano, aunque siempre se nos digan que no hay Dios, nosotros seguimos, tendremos que seguir anunciando que Dios existe, que Dios es real, que Dios es poderoso y que él viene pronto a la tierra, bendecido sea el nombre del Señor y que él viene por un pueblo que él, aleluya, ha comprado en la cruz del Calvario y que esa iglesia, aleluya, ese pueblo, él lo ha redimido para este tiempo, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, mire que dice ahí, Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 12, eso es lo que nos dice la palabra y eso es lo que nosotros tenemos que anunciar, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, cuáles son esas obras, cuáles son los galardones en esta tierra hermano, nosotros somos privilegiados por Dios, pero allá en el cielo Dios está esperando a su iglesia, aquella iglesia que se dispone a trabajar en su reino, aleluya, a ganar alma, a anunciar, aleluya, que Cristo viene pronto, alabado sea el nombre del Señor y dice que en aquel día habrán galardones, alabado sea el nombre del Señor, Él viene pronto, mis amados hermanos, para recompensar a cada uno de nosotros según sean nuestras obras, cuáles son nuestras obras, qué frutos, qué obras estamos llevando, aleluya, al Señor en este tiempo, estamos como profeta, haciendo oídos sordos a la voz de Dios, o estamos hermano, aleluya, anunciando el mensaje que Dios ha colocado para este tiempo es Cristo viene pronto por su iglesia, Cristo viene pronto por su iglesia, Cristo viene pronto por su iglesia, arrepiéntete porque Cristo viene pronto, como oíamos constantemente al siervo del Señor, a nuestro hermano y hermano, decir Cristo viene pronto y ese es el mensaje, aleluya, que nosotros tenemos que llevar hermano, a esta humanidad, a este mundo que está ahí en tinieblas, bendito sea el nombre del Señor, es sencillo, mis amados hermanos, es sencillo, el mensaje del Señor es sencillo, es decirle a la gente, Cristo prepárate, Cristo viene, Cristo viene pronto, esta tierra está por desaparecer, como nos dice allá en el libro de, en el, en el segunda carta de Pedro, bendecido sea el nombre del Señor, ahí nosotros encontramos, aleluya, que nos dice la palabra, que los elementos ardientes serán desaparecidos, bendito sea el nombre del Señor de esta tierra, bendito sea el nombre de Cristo Jesús por siempre, y dice mi amado hermano, que es, que todo esto va a desaparecer, todo lo que nosotros vemos, aleluya, esto va a desaparecer, bendito sea el nombre del Señor, solo hermano, lo que nosotros hayamos trabajado en la obra, en el Señor, solamente eso es lo que quedará en nosotros, aleluya, para presentarlo delante de nuestro Rey, alabado sea el nombre del Señor por siempre, porque sabemos, amados hermanos, que ahí, en segunda de Pedro, capítulo 3, y versículo 10, nos dice bien claro, bendito sea el nombre del Señor, su palabra nos habla clarísimo, mi hermano, más claro, no lo pueden hablar su palabra, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo, serán desechados, y la tierra, y la sobra, que en ella, serán quemadas, bendito sea el nombre del Señor, si ve mi hermano, clara es la palabra del Señor, y mire hermano, lo que dice allá el 11, si Nicolita me pone el versículo 11, puesto que todas estas cosas, han de ser desechadas, como no, debéis vosotros, andar en santa, y piadosa manera de vivir, como nosotros hermano, no vamos a andar, en una manera santa, y en una manera piadosa de vivir, bendito sea el nombre del Señor, la verdadera santidad, mis amados hermanos, es hermano, temer a Dios, no solamente, hermano, donde no, donde no, no solamente la iglesia, no solamente donde estamos rodeados con cristianos, la verdadera santidad, es temer a Dios, y saber que Dios está en todo lugar, porque Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, hermano, Él está aquí, está allá en nuestro país, con nuestra gente, está allá con nuestros hermanos, Él está en todo lugar, porque ese es uno de los atributos hermosos, aleluya, que Él tiene, que es omnipresente, es omnisciente, Él todo lo sabe, nosotros hermanos, lo pensamos, aún no lo hemos llevado a la boca, lo hemos dicho, y Él ya sabe que nosotros estamos pensando, bendito sea el nombre del Señor, ese es el Dios que nosotros servimos, a ese es el Dios que nosotros le cantamos, a ese es el Dios que nosotros clamamos, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, a ese que el mar le obedece, a ese que los vientos, aleluya, le obedecen, bendito sea el nombre del Señor, ese es el Dios que nosotros servimos, alabado sea el Señor, y que está en todo lugar, no solamente aquí, en este lugar, sino está en todo, mi amado hermano, lugar, quizás con este hermano, en su mente, creía que Dios solamente era Dios, ahí en, en Jerusalén, y dijo, voy a escapar, me voy a ir para Tarsis, para escapar de Dios, pero allá, iba con Él, aleluya, y Él, hermano, el, el propósito que Dios tenía para con Jonás, era que, le predicara a Nínive, que anunciara a Nínive, que le dijera, que lo malo que ellos estaban haciendo, cuál era el pecado que había en esa ciudad, y que se arrepintieran, bendito sea el nombre del Señor, Dios es omnipresente, no nos vaya a pasar a nosotros, como muchas veces, hermano, oímos de personas, aleluya, una vez, oía allá en mi país, hermano, que una, una hermana, le habían rogado tanto para que asistiera a un culto, ella no era una cristiana, no era, nunca había conocido del Señor, y había una vecina que le decía, todas las veces, vámonos para el culto, vea que va, no, 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 no puedo dejar la casa sola, porque si, si dejo la casa sola, eh, me van a robar el maíz, me van a robar los frijoles, me van a robar aquí, y todo ella pensaba que si ella salía para la iglesia, eh, le iban a robar, y le dijo la, la hermana que, que la invitaba, no se preocupe, eh, vámonos para la iglesia, Dios le va a cuidar su, su maíz, Dios le va a cuidar los frijoles, vámonos para la iglesia, y ella un día, como Dios me va a cuidar mis, mis pertenencias aquí, pues, se fue, se alistó y se fue, y nomás comienza el culto, hermano, el pastor dice, Dios está aquí, y ella dijo, Dios mío, se vino, y me dejó el maíz solo, porque ella no sabía, hermano, la omnipresencia de Dios, pero usted y yo sabemos que nuestro Dios es omnipresente, bendito sea el nombre del Señor, él está aquí, como está en todo lugar, él cuida, hermano, de lo, de lo, lo nuestro, bendito sea el nombre del Señor, él está cuidando, aleluya, de sus hijos, él está cuidando, aleluya, allá ellos, hermano, donde se encuentran, aleluya, porque usted en su oración, le ha dicho, levanta ser coprotector, levanta vallado alrededor de ellos, aleluya, y Dios no es sordo, y Dios, hermano, aleluya, no, no es ciego, amén, Dios escucha la oración de sus hijos, bendito sea el nombre del Señor, por eso tenemos, hermano, que serle fieles a Dios, aleluya, porque adoramos a un Dios, que es todo poderoso, bendito sea el nombre del Señor, pero hermano, tenemos que ser conscientes, que la obediencia hacia Dios, es mejor que los sacrificios, alabado sea el nombre del Señor, lo vemos ahí, en la vida de Saúl, hermano, bendito sea el nombre del Señor, dice que este hombre, mis amados hermanos, él, él, en cierto momento, él desobedeció a Dios, y él creyó, que él podía seguir, quizás sirviéndole a Dios, como él quería, pero no es así, a Dios no le servimos, como nosotros queremos, o como nosotros creemos que es, a Dios hay que servirle, conforme a su palabra, bendito sea el nombre del Señor, porque el hermano, nos ha dado a nosotros, aleluya, poder y autoridad, pero cuando nosotros, somos obedientes a él, obedientes a su palabra, bendecido sea el nombre del Señor, Saúl, hermano, pecó delante de Dios, y que dice la Biblia, que un espíritu malo, venía a atormentar a Saúl, y ese espíritu, amado hermano, que venía a atormentar a Saúl, era permitido por Dios, usted lo puede leer, alabado sea el nombre del Señor, ahí nosotros lo encontramos, en primera de Samuel, si no me equivoco, ahí encontramos, aleluya, que este hombre, venía, y lo atormentaba ese espíritu, bendecido sea el nombre del Señor, ahí hermano, lo encontramos, en segunda, primera de Samuel, el capítulo 16, los versículos 14, 15 y 16, y yo me puse a pensar, hermano, le voy a ser muy sincera, y dije, pero, ¿cómo es que Dios venía, y Dios permitía, que a Saúl, lo atormentara un espíritu, y Dios lo permitía? Porque, vea lo que dice, el espíritu de Jehová, se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo, miren, de parte de Jehová, y el 15 dice, y los criados de Saúl, le dijeron, y aquí ahora, un espíritu malo, de parte de Dios, te atormenta, y el versículo 16, diga pues, nuestro Señor, a tus siervos, que están delante de ti, que busquen a alguno, que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti, el espíritu malo, de parte de Dios, el toque con su mano, y tenga alivio, Dios decía, pero por qué, por qué Dios permitía, que un espíritu malo, en otras palabras, era un demonio, que venía a la vida de Saúl, y lo atormentaba, por la desobediencia, pero, yendo a la palabra, mis amados hermanos, y, mirando, que Dios hermano, en su palabra, dice que, al antiguo, él lo mira de lejos, y la desobediencia, si, Saúl, no hubiese pecado, ese espíritu, no hubiese venido, a la vida de él, el pecado de Saúl, era lo que, era lo que, le permitía, hermano, que Dios hermano, permitía esto, para que, Saúl se arrepintiera, mira hermano, Dios utiliza medios, aleluya, para que nosotros, reaccionemos, y nos, a como, nos, nos volvamos al camino, Dios hermano, viene ese tormento, a la vida de Saúl, para que él, recapacitara, para que él se alineara, a los propósitos, que Dios tenía, para la vida de Saúl, bendecido sea, al nombre del Señor, y ahí hermano, nosotros vemos en la palabra, en muchas oportunidades, Dios permitía, por ejemplo, en la vida de Job, nosotros, decimos, bueno, si Job era, de un hombre, bueno, su corazón, estaba para Dios, porque Dios, le permitió a Satanás, que lo tocara, de tal manera, dejándolo hermano, sin sus hijos, que era lo que, que es lo que más, uno dice, bueno, lo material, es material, pero los hijos, los hijos, murieron hermano, bendito sea, el nombre del Señor, pero vemos hermano, que después, en ese propósito, que Dios, cuando estaba, en ese proceso, Job, dice la palabra, hermano, que escaseaba, los amigos, vemos que le había quedado, la esposa, pero la esposa, aleluya, para que lo atormentara, porque le decía, muérete, maldice a tu Dios, y ya, muérate, mira como estás, pero, el propósito, de Dios, era enseñarle a Job, de que, él, era poderoso, bendito sea, el nombre del Señor, y dice la Biblia, hermano, que, Job en ese tiempo, no tenía amigos, venían, vinieron tres a verlo, pero vinieron, a criticarlo, a señalarlo, le dijeron, que sabe Dios, que pecado, habrás cometido, para estar en esa condición, no todas las veces, hermano, las cosas, que suceden, a nuestra vida, son por pecados, que hayamos cometido, algunas veces, hermano, es por el pecado, como en el, en el caso de Saúl, pero en este caso, de Job, vemos hermano, que era un propósito, que Dios tenía, bendito sea, el nombre del Señor, para que él, viera hermano, porque hay algo, que la gente dice, que más sabe el diablo, por viejo, que por, que por diablo, pero yo no estoy, de acuerdo con eso, se lo digo honestamente, yo no estoy, de acuerdo, porque hermano, él sigue siendo, el mismo tonto, sabe por qué, porque cuando, a un hijo de Dios, verdadero, viene esa prueba, esa prueba, le sirve, para escalar, para subir, aleluya, para que, para ver la gloria, de Dios, como Pablo decía, que esta leve tribulación, produce en mí, mayor gloria, bendito sea, el nombre del Señor, si él fuera inteligente, como la gente dice, entonces, él no tocara, a los siervos de Dios, porque él pensaría, bueno, si en un siervo de Dios, vengo, y lo ataco, de esta manera, este va a crecer, y el día de mañana, él me va a reprender, y me va a echar fuera, y eso es lo que sucede, amén, porque, en la vida de Pablo, aquellas tribulaciones, aquellos momentos difíciles, que él atravesaba, eran hermanos, para subir, a la presencia de Dios, para producir, en él, mayor peso de gloria, bendito sea, el nombre del Señor, y eso es lo que nosotros, tenemos que entender, para este tiempo, dice la Biblia, que, que Job estaba solo, en medio del proceso, en medio de este momento, que él vivía, cuando ya había el proceso, había acabado, cuando ya, hermanos, Dios lo había restaurado, y le había devuelto todo, dice que los amigos venían, y le traían presentes, y le traían anillos, alabados sea el nombre del Señor, porque, amados hermanos, Dios, es bueno, es misericordioso, vemos en la vida de José, en el proceso de José, cuántas cosas, tuvo que pasar José, aleluya, para después, llegar a estar, como gobernador, de allá, de Egipto, bendito sea el nombre del Señor, y que él fuera, aleluya, el que, el que gobernara, porque ya Dios había, le había revelado, y no se, ese sueño, lo que Dios le había hablado, no se cumplió, en dos meses, en tres meses, no, fue un proceso, bendito sea el nombre del Señor, fue un proceso largo, en el cual, aleluya, él pasó por cárcel, él pasó quizás, a estar a punto de la muerte, porque sus hermanos, lo metieron en una cisterna, y que lo dieron por muerto, que se lo habían comido, las, las, los animales del campo, las fieras del campo, pero no era eso, hermano, era que, que José, aleluya, estaba siendo procesado, porque Dios tenía, un propósito grande, para con la vida, de José, bendito sea el nombre del Señor, porque, eh, cuando, nos desenfocamos, hermano, en lo que Dios, nos ha mandado hacer, entonces nosotros, nos vemos, en situaciones, en las cuales, hermano, quizás Dios, nos mande, una tormenta, Dios nos mande, un, un viento fuerte, bendito sea el nombre del Señor, y son esas pruebas, que muchas veces pasamos, experimentamos dolor, experimentamos, y quizás, hermano, nos humillamos, nos doblamos nuestra rodilla, que le decimos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué me sucede? Alabado sea el nombre del Señor, yo he aprendido, hermano, en este camino, que yo nunca le pregunto a Dios, ¿por qué me ha pasado? ¿Por qué pasó? ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto, Señor? ¿Sabe por qué? Porque Dios, en su misericordia, tiene sus propósitos, ya trazados para nuestra vida, y a lo largo del camino, nos damos cuenta, bendito sea el Señor, que los planes de Dios, son agradables, son buenos, y son perfectos a nuestra vida, bendito sea el nombre del Señor, por siempre, en muchas oportunidades, nosotros vemos a Dios, hermano, obrando, como el Dios poderoso que Él es, como el Dios omnipotente que Él es, aleluya, mire, cuando el, ahí, cuando el rey, ese, ese dequías, tenían esa guerra, bendito sea el nombre del Señor, tan fuerte que tenían, y Dios, hermano, intervino, y le dijo al rey, no te preocupes, que esto, yo lo arreglo, bendito sea el nombre del Señor, y se cumple la palabra, cuando dice, estar quietos, y conocer que yo soy Jehová, vuestro Dios, aleluya, hay momentos que Dios nos manda, hermano, a estar, a estar quietos, doblando nuestra rodilla, humillándonos delante del Señor, porque Él peleará por nosotros, Él pelea por sus hijos, bendito sea el nombre del Señor, y le dice al profeta, no te preocupes, que este, esta, esta guerra, tú la vas a ganar, bendito sea el Señor, quédate quieto, alabado sea el nombre del Señor, cuando vemos allá, en el tiempo de Gedeón, amados hermanos, cuando la guerra, con la que los sirios, lo tenían, los tenían hermanos, sitiados, y no había, estaban aguantando hambre, aquella, aquel pueblo de Dios, bendito sea el nombre del Señor, y Dios hizo que viniera un ruido grande, mis amados hermanos, y confundió al enemigo, y el enemigo salió huyendo, porque dijeron, ahí viene, ahí viene un ejército poderoso, encima de nosotros, y entre ellos mismos, salieron huyendo, y se mataban entre ellos mismos, ese es el Dios que nosotros servimos, ese es el Dios que tiene, hermano, cuidado de cada uno de nosotros, alabado sea el nombre del Señor, pero Dios hermano, quiere que cada uno de nosotros, para este tiempo, aleluya, no nos desenfoquemos, del propósito de Dios, el propósito, para el cual nosotros, hemos sido llamados, es para anunciar, esta, el evangelio hermano, para decirle a este mundo, aleluya, que hay un juicio, que viene a esta tierra, al igual que en el tiempo de Jonás, Nínive, hermano, es, iba a ser destruida, por el pecado, al igual ahora hermanos, Dios nos manda, anunciar, a este mundo, que vienen juicios, a esta tierra, y que cada uno, tiene que escapar, de la ira, venidera, de a este mundo, porque Dios hermano, aleluya, tiene, aleluya, que cumplir su palabra, en este tiempo, bendito sea el nombre del Señor, y por eso es que estamos viendo, tantas cosas nosotros, por eso es que estamos viendo, aleluya, todo lo que está ocurriendo, bendito sea el nombre del Señor, pero la Biblia, nos dice a nosotros, aleluya, que estamos viviendo, el tiempo de dolores, bendito sea el Señor, pero hay algo, muy importante, yo quiero decirle, en esta tarde, este tiempo de dolores, porque muchos confunden, no, si ya estamos en la tribulación, no, 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 esto no es la tribulación, la tribulación, no es nada, que se compare, mi hermano, a lo que se está viviendo ahorita, no es nada, muchas personas se confunden, y a un cristiano, dice, no, es que yo estoy en la tribulación, no, 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 esto no es la tribulación, este es el principio, o sea, que el principio es que ya comenzamos, pero que viene más, más, más dolor, más dolor, esto no se acaba, mis amados hermanos, vamos a, esto no sabemos cuánto tiempo viviremos, aleluya, en este tiempo, aleluya, de muerte, pandemia, de guerra, y de tantas situaciones que estamos mirando, no lo sabemos, aleluya, pero a mí la palabra solo me manda, estar quietos y conocer que yo soy Jehová, bendito sea el nombre del Señor, aunque el mundo esté en crisis, la iglesia esté en Cristo, bendito sea el nombre del Señor, y la iglesia, aleluya, tiene que estar confiando, aleluya, quien, qué clase de Dios es nuestro, mis amados hermanos, ese Dios hermano, que a los, el mario, le obedece a él, que, que le dice a los vientos, aleluya, no, hasta este momento, vas a, vas a azotar la barca, porque, vemos hermanos, que cuando, aquella, aquel, aquel, aquel desobediente, el profeta desobediente, eh, se lo tiraron al mar, inmediatamente, Dios le dijo al mar, mar, ya, calla, ya, quieto, quieto mar, y le dijo al viento, ya, stop, ya no más, ese es el Dios nuestro, ese es el Dios que nosotros servimos, ese es el Dios hermano, que, que, que nosotros adoramos, cuando venimos a la iglesia, ese es el Dios que nosotros buscamos de madrugada, ese es el Dios, aleluya, que mira, que mira lo profundo de nuestro, de nuestro ser, de nuestro corazón, que el que disierne el pensamiento, ella sabe, que es lo que nosotros en este momento, aún no ha salido la palabra de tu boca, dice, y he aquí yo, Jehová, tú lo sabes, le decía el salvista, y esa es la palabra de verdad, alabado sea el nombre del Señor, y vemos hermano, que al final de la historia, sucede algo maravilloso, y eso es lo que yo le quiero llevar en esta noche, en esta tarde, bendito sea el Señor, terminó hermano Jonás, con una revelación, más amplia, de la que él tenía, yo no puedo decir que Jonás, no era un profeta de Dios, si lo era, pero estaba, estaba desenfocado, en lo que Dios, quería de él, y eso es lo que sucede con nosotros hermano, no es que nosotros seamos, no, 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 yo no quiero decirle, nosotros somos malos cristianos, ustedes son malos cristianos, no, es que muchas veces, nos desenfocamos, del propósito de Dios, ponemos nuestra mirada, ponemos nuestros ojos, aleluya, en otras situaciones, y no ponemos a Dios primero, y es cuando nosotros, perdemos, aleluya, esa vida, abundante, que Cristo quiere de nosotros, alabado sea el nombre del Señor, entonces, Jonás termina, con una revelación amplia, en que Dios, no tiene límites, Dios no tiene límites, bendito sea el Señor, él cumplió su propósito, lo que Dios, le había hablado a Jonás, lo cumplió, bendito sea el nombre del Señor, y vemos hermano, que, lo prosperó, en gran manera, bendito sea el nombre del Señor, después del proceso eso, Jonás, hermano, después de esa tormenta, después de esa prueba, él, hermano, viene humillado, delante de Dios, aún en, ahí, en la, aún ahí, dentro del pez, hermano, él le dice al Señor, Señor, me arrepiento, Señor, yo estoy consciente, que estoy desobedeciéndote, bendito sea el nombre del Señor, pero ahora le menciono, tres puntos, de los cuales, yo le dije al principio, el primero, es en el versículo cuatro, pero Jehová, hizo levantar, un gran viento en el mar, y hubo, en el mar, una tempestad, tan grande, que se pensó, que se partía, la nave, y lo que a mí, tocó mi corazón, es cuando dice, pero Jehová, hizo levantar, o sea que, lo que sucedió, Dios lo, Dios lo levantó, Dios lo hizo, bendito sea el nombre del Señor, y el segundo punto, bendito sea el Señor, y eso nos da a entender, que el poder de Dios, no tiene límite, el poder de Dios, es ilimitado, bendito sea el Señor, y el segundo punto es, Él respondió, soy hebreo, y temo Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar, y la tierra, alabado sea el nombre del Señor, estamos conscientes, amados hermanos, de que, Jonás, no es, no, no era que él se estaba saliendo, de ser cristiano, no, él se estaba saliendo, del propósito, se estaba desenfocando, él sabía quién era, él dice aquí, yo soy, dice, hebreo, y temo, a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar, y la tierra, él estaba consciente, mis amados hermanos, de, de lo que él era, él estaba consciente, que no era, no era un, un profeta cualquiera, él estaba consciente, de que era el profeta de Dios, bendecido sea el nombre del Señor, y lo último, para cerrar, y lo más maravilloso, que yo veo en este, en este, en este capítulo, que dice, el, el versículo dieciséis, diez del quince, y tomaron a Jonás, y lo echaron, en el mar, y el mar, se aquietó, su furor, y temieron, aquellos hombres, a Jehová, con gran temor, y ofrecieron sacrificios, a Jehová, e hicieron, votos, bendito sea el nombre del Señor, son tres cosas importantes, que yo veo, en este, en este capítulo, mis hermanos, que clase de Dios, es el que nosotros servimos, el Dios, que el mar le obedece, que los aires, le obedece, y el segundo punto, es que, nosotros tenemos, que estar conscientes, quienes nosotros, somos en Cristo, que somos los hijos, de Dios, alabado sea el nombre, del Señor, en el año, mil novecientos ochenta, y cinco, hubo un terremoto fuerte, en mi país, yo quedé soterrada, un edificio, se vino, se vino al suelo, y yo quedé, por seis horas, atrapada, juntamente, con, con mi jefe, y yo me acuerdo, que, en ese momento, pues, empezó todo, se puso todo, negro, negro, porque las luces, todos se fueron, y yo solamente, lo que hice fue, y me metí debajo del escritorio, y le dije, Señor, aquí estoy, si este es el día, Señor, te pido que, tú me recibas, pero yo te voy a suplicar, permíteme, ir, y si me va, si este es mi día, permíteme, quiero ver a mi hijo, quiero morir a la par de mi hijo, ya tenía a mi hijo primero, está muerto, y, y yo, cuando ella oyó, que yo estaba, que yo estaba orando, que yo estaba pidiendo misericordia al Señor, ella convenció, Santa María, Madre de Dios, ruega por mi Señor, Santa, y luego decía, Señor, Santa María Purísima, y empezó, como a, a, a hacer una letanía, y yo decía, ay Dios mío, que no, que no le pida al Dios, a, a Dioses muertos, que le pida al Dios verdadero, y como ella seguía, y como que mi oración, la, ella la opacaba, porque estaba bien nerviosa, y ella decía, y, María Purísima, ruega por nosotros los pecadores, y yo le dije, por favor, ya no, ella no le va a escuchar, ore al Dios verdadero, ore al Dios, Todopoderoso, Él si nos puede librar, y como que se cayó, y ella empezó, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu, sea tu nombre, y empezó a rezar el Padre nuestro, esto es lo que yo veo aquí, en, en, en este libro, hermano, que dice que aquellos hombres de la barca, comenzaron a orar a sus dioses, a pedirle a sus dioses, a cuantos dioses ellos sabían, a la Guadalupe, a la San Antonio, al San Martín, a todos los dioses, pero ninguno le respondió, bendito sea el Señor, pero cuando Jonás, aleluya, les confiesa, que era por él, que estaba levantándose esa tempestad, ellos, caen, hermanos, adorando, a Dios, como que en ellos, en su mente, se despejó, y dijeron, realmente, los dioses a quien nosotros servimos, son dioses, que se quede la grupita, ahí en el cuadro, que se quede, en San Martín, ahí, ahí con, con, con su compañía, pero nosotros, vamos a adorar, al Dios verdadero, al Dios, que hizo los cielos, y la tierra, al Dios, aleluya, que le obedece el mar, y que le obedece el viento, bendito sea el nombre del Señor, para cerrar, hermano, yo quiero decirle, que siempre, ha, ha brotado, en mi corazón, el, el, el versículo, cuando dice, que los ojos de Jehová, contemplan toda la tierra, para ver si hay alguien bueno, que, que, que le pueda servir a él, yo decía, porque es que Dios, tiene que contemplar, si hay tanto maravilloso, que él puede contemplar, el firmamento, él puede contemplar, las estrellas, él puede contemplar, hermano, la creación entera, y lo, y mire, los ángeles, ese millones y millones, de ángeles, que le adoran, día y noche, y por qué no se, no contempla eso, por qué viene a contemplar, la tierra, si aquí hay maldad, si aquí hay pecado, en mi mente, en mi poca mente, y he llegado, hermano, a, a una conclusión, nosotros somos, la creación perfecta, de Dios, parece que no creen, nosotros somos, la creación perfecta, de Dios, que nos dice, la palabra, que nosotros somos, fuimos creados, a su imagen, y a su semejanza, él puso, su espíritu, en nosotros, y nosotros, hermanos, somos la creación, perfecta, de Dios, bendito sea el Señor, y por eso, es que él quiere, hermano, que nosotros, no nos desenfoquemos, en este tiempo, del propósito, para el cual, él nos ha llamado, anunciar, aleluya, a esta gente, que viene un juicio, que al igual, que allá en Nínive, Jonás fue enviado, para decirle, en 40 días, Nínive será destruido, nosotros no vamos a ir a decirle, en dos meses, en cuatro meses, en, no, no, Dios no nos ha dado fecha, pero podemos decirle a la gente, Cristo viene, arrepiéntete, porque Cristo viene, porque viene juicio, para esta tierra, ese es el mensaje, que Dios nos da, hermano, para que nosotros, anunciemos, aleluya, que viene pronto, que él viene pronto, aleluya, y que escapen, de la ira venidera, a este mundo, ya vimos hermano, que todo esto, va a desaparecer, bendito sea el nombre del Señor, nada de lo que nosotros, vemos aquí, va a existir, bendito sea el Señor, vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios, aleluya, vamos a mandar, vamos a hacer, Gracias.